Hola amigos de culturizando.com, yo soy Valentina Patruno y hoy nos encontramos con una hermosa y muy inteligente mujer que está ahora participando en la nueva película Triple X, El Regreso de Sandra Keach, ella es Ariana Gutiérrez de Colombia pa'l mundo, bienvenida Ariana Ay que linda, muchas gracias por venir, gracias por esos halagos ¿Qué es lo que diferencia esta película a otras de este mismo género? Esta película yo creo que tiene alma y corazón que se lo han puesto estos personajes, estos actores de esta talla tan grande como lo es Bill Diesel, como lo es Deepika, como lo es Nina Bueno, todas las personas que están en esta película, Nicky Jam y yo rescatando a los latinos y sacando la cara por los latinos de verdad que le hemos puesto todo el alma y todo el corazón y yo creo que eso hace la diferencia ¿Cómo describirías la experiencia de trabajar con Bill Diesel? Un sueño hecho realidad, yo creo que ha sido un sueño hecho realidad y no pude pedir un mejor mentor y de verdad que siento mucho agradecimiento por él porque de verdad que hizo que todo, la parte de la grabación y todas las escenas fueran tan orgánicas y tan cómodas y de verdad que tan agradables que no puedo estar más agradecida con él ¿Y ahí dirías que después de esta experiencia podría ser el cine algo que quieres hacer ahora en adelante? Sí, la verdad me quedó gustando, ahorita me dijeron que me picó el bichito de la actuación pero sí, la verdad que me encantó y me gustaría seguir haciéndolo, de verdad que es algo que me llama muchísimo la atención ¿Qué recuerdos, valores o raíces recuerdas de tu infancia o de tu familia que lleves siempre contigo? Mis papás me inculcaron muchísimos valores desde niña, eso nunca se me va a olvidar, hasta el día de hoy siempre me recuerdan la humildad, los pies sobre la tierra, la honestidad ante todo y yo creo que gracias a ellos soy la persona que soy hoy en día tengo los valores que tengo hoy en día porque nunca dejaron que a pesar de todo lo que me ha pasado en mi vida me desviara de ese camino y nunca perdiera la esencia de mi familia, de lo que soy yo de la cultura latina y de lo que es la familia, o sea nunca perder ese lazo tan grande que es la familia y tener los pies sobre la tierra Oye, tú eres una mujer resiliente, definitivamente eso lo sabemos te has recuperado y has salido adelante en circunstancias muy difíciles ¿Qué es lo que dice tu voz interior o en qué te apoyas para aprovechar las adversidades a tu favor? Mi familia, yo creo que mi familia es mi columna vertebral, mis papás, mi madre, mi padre son esas personas que siempre están ahí para mí, siempre me dan motivación, siempre me dan palabras de apoyo y ganas de seguir adelante y yo soy una persona muy creyente y creo mucho en Dios entonces mi fe en Dios también me hace tener mucha motivación Muchísimas gracias Ariadna, un placer Un placer conocerte Bueno, todos ustedes, me vayan a apoyar a los latinos en Estados Unidos Un besito y hasta la próxima Chao Chao Sabía que lo harías antes, nos entregaste al mundo El mundo es grande, siempre cabe en tu corazón Llévalo contigo Año, un gritito No, 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 no. No, 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 no.